Y los funcionarios de justicia siguen adelante con su huelga. Hoy se concentran ante la sede socialista de Ferraz, la sede nacional del Partido Socialista. Que es una administración, un gobierno, un ministerio absolutamente clasista que ha tenido las legítimas reivindicaciones de los cuerpos togados, de letrados, de jueces y de fiscales y se ha olvidado por completo del 93% de la plantilla al servicio de la administración de justicia. Y entre tanto en Ferraz hoy, Pedro Gómez, la protesta es de los funcionarios de justicia, que siguen. Sí, centenares de funcionarios de justicia que se han acercado hasta la sede del PSOE aquí en la calle Ferraz donde dicen que van a mantener esa huelga indefinida que ya comenzaron la semana pasada. Hoy han tenido una asamblea esta mañana a primera hora y allí han decidido que van a continuar estas movilizaciones pese a ese adelanto electoral que ha anunciado el presidente del gobierno. ¡Va a ti esta justicia en huelga! Y hoy los funcionarios de justicia han vuelto a manifestarse así, escenificando la autopsia al cadáver de la justicia. Esto ha ocurrido en Logroño. En Madrid se han concentrado ante la sede del PSOE y exigen que la ministra negocie con ellos y ponga fin al conflicto.